Buenas tardes y bienvenidos a este acto de entrega de diplomas académicos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Me acompañan en la mesa el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Industria y Navegación de Gijón, don Félix Baragaño, se encuentra a mi derecha, Rubén Hidalgo, que es el gerente de Impulsa del Ayuntamiento de Gijón, Cristina Valdez, perdón, Juan Carlos Campo Rodríguez, que es el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y la directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias, Cristina Valdez Rodríguez. Todas estas personas que he mencionado van a tener una intervención siguiendo este orden. En primer lugar, es un placer dar la palabra a Félix Baragaño Suárez. Félix, cuando quieras. Buenas tardes. Para no repetir, compañeros de mesa, rector, directora general, querido Rubén, Juan Carlos, compañeros, amigos, amigas, alumnos que recibís vuestro diploma de graduación, claustro de profesores, familiares, buenas tardes y bienvenidos a este Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias, Luis Salaro, de la Cámara de Comercio de Gijón. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Carlos la propuesta que en su día trasladó a esta Cámara para que un acto de onda trascendencia académica, tanto para la Escuela como de manera muy especial para aquellos que hoy recibís formalmente vuestro título como ingenieros, se celebrase en este recinto ferial, poniendo una vez más de manifiesto la estrecha y leal colaboración de esta Cámara con el conjunto de instituciones y, en concreto, y en este caso, con la EPI y con la Universidad de Oviedo. Esta colaboración se enmarca, a su vez, en la pertenencia de la Cámara de Comercio de Gijón a la Sociedad de Partners de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, basada, entre otros aspectos, en la estrecha relación existente entre el tejido empresarial que esta Cámara representa, unido a la labor formativa del más alto nivel llevado a cabo por la Escuela. Y como el entorno en el que hoy nos encontramos, además de netamente académico, también lo es empresarial, permitirme una breve reflexión. No hay sociedad desarrollada sin un potente sector industrial. Es hacia la industria de la que esta Cámara es singular representante, en la que en momentos de crisis todos volvemos los ojos por su capacidad de creación de riqueza estable y como motor de otros sectores de actividad. En hacer empresa y como parte sustancial de esta es la industria, es ser empresario y en ello es el núcleo mismo del denominado estado del bienestar, que todos disfrutamos y que es consecuencia, a su vez, de un sistema de libre mercado que consagra nuestra constitución. Estrechamente vinculada a la industria está la energía, la cual desempeña un papel absolutamente crucial en toda sociedad desarrollada, siendo uno de los capítulos al que en Asturias y en España se le ha de prestar especialísima atención. Unido a ello, la apuesta decidida por la eficiencia energética, consumos más responsables, la aplicación de últimas tecnologías y el mayor y creciente respeto al medioambiente. Son el camino que, indefectiblemente, nos corresponde recorrer. Y como acabo de mencionar, íntimamente ligado a la energía está el ámbito medioambiental, es decir, el cuidado, sostenimiento y mantenimiento del entorno donde desarrollamos el conjunto de nuestras actividades. Es necesario y perentorio una especial sensibilidad medioambiental por parte del conjunto de la sociedad y, obviamente, también del colectivo empresarial. Y me atrevo a decir incluso que en lo que toca a las empresas asturianas son, a día de la fecha, punta de lanza en la aplicación de medidas tendentes a minimizar el impacto ambiental de su actividad, lo que ha supuesto inversiones millonarias con las más avanzadas soluciones técnicas y en la formación de sus trabajadores. Asturias es un territorio netamente industrial, dado que la aportación de esta al PIB regional se sitúa en torno al 22%, razón por la que en la Unión Europea ha incorporado Asturias dentro del grupo denominado Iniciativas de Vanguardia, el cual aglutina a las regiones industrialmente más desarrolladas, siendo solamente cuatro las españolas dentro de un total de 25 regiones europeas. Este hecho viene a remarcar aún más, si cabe, la importancia que todo relacionado con la energía tiene en nuestro territorio. No quiero tampoco terminar estas palabras sin reclamar la entrada en funcionamiento de la planta regasificadora del Museo. Una infraestructura de estas características que nos sitúa en el mapa energético nacional no tiene que haber razón alguna a día de hoy para que sigan dilatando la liberación. Y, por último, no quiero dejar de tener un entrañable recuerdo para mis alumnos, mis años de alumno en vuestra Escuela de Ingeniería y, a la vez, tener también unas palabras de agradecimiento para su claustro de profesores. La EPI es el lugar en el que me formé técnica y profesionalmente, pero que también contribuyo de manera muy especial en mi formación humana y como persona. Los hábitos de esfuerzo, trabajo y superación van estrechamente ligados a la exigencia que se vivía en sus aulas y talleres y que te preparan para el competitivo mundo profesional con el que os encontraréis en el mundo profesional. Para terminar, mi más sincera felicitación para los que hoy ponéis un broche de oro a vuestra formación. Felicitación que hago extensiva a vuestras familias y mi reconocimiento a la Escuela por su excelente labor docente. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, muchísimas gracias, Félix. Es un placer estar aquí y sentir que realmente esa colaboración que siempre decís con el campus y con la universidad se hace efectiva. La estamos viendo. A continuación, tiene la palabra Rubén Hidalgo, que es gerente de Impulsa, como decíamos, y habla por el Ayuntamiento de Gijón. Señor rector de la universidad, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, director de la Escuela Politécnica, directora general de las universidades e investigación del Principado de Asturias, generación 2017 de la Escuela Politécnica de Gijón. Buenas tardes a todos. Intenté estos días pensar sobre si yo fui a mi entrega de diplomas, como casi le comentaba el otro día a Juan Carlos, y efectivamente sí fui. Y conseguí recordar el momento, además, y fue un gran momento. Por lo que espero que todos vosotros podáis recordar con cariño el acto de hoy con el paso de los años. Finaliza hoy una etapa de vuestra formación como ingenieros. Y digo una etapa porque esto no finaliza aquí, esto continúa y avanza con el paso de los años. Veréis, quizá no seáis del todo conscientes de ello, pero sois una pieza clave para nuestro contexto social. Sabéis que en un futuro cercano nos enfrentamos a muchos cambios en nuestras industrias, nuestra forma de emplearnos, la forma en que resolvemos nuestros retos como sociedad. Y para salir triunfantes en este tránsito meditamos una forma de pensar y enfrentarse a los problemas muy particular. En este tránsito los problemas están, se ven, pero cuesta tangibilizarlos, pasar de manejarlos en abstracto a definir objetivos claros que perseguir. Además, nuestra aproximación a estos problemas pasa por utilizar caminos que tendremos que ir validando, según avanzamos, mediante hipótesis definiendo variables que pueden cambiar o quedarse soletas y llevarnos a puntos muertos. Y no solo eso, sino que estas aproximaciones las tenemos que hacer en un contexto de múltiples disciplinas, mezclándose y trabajando en conjunto. Vuestra mente está preparada para trabajar en este contexto. A fin de cuentas, la ingeniería va de esto. Las experiencias que viviréis a partir de ahora complementarán esta formación, os harán sacar lo mejor de vosotros mismos en la práctica cuando os encontréis ante el reto, ante la complejidad y ante la necesidad de manejar las herramientas que mejor servicios os pueden dar. Algunos de vosotros os quedaréis el día de mañana en nuestra ciudad. Por suerte, tenemos un entorno industrial que puede ofrecer cierto dinamismo laboral para que continuéis el camino. Otros partiréis hacia destinos nacionales e internacionales, que sin duda os enriquecerán y os plantearán nuevas posibilidades. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en ofrecer un ecosistema donde podáis potenciar vuestras habilidades, en un entorno laboral dinámico, dándoos una vida que tener y que disfrutar. Porque, volviendo al principio de mi intervención, los retos son complejos y amplísimos y necesitamos que ese talento que estaréis formando consigamos tenerlo aquí en un futuro, trabajando por mejorar nuestra sociedad, dándonos la oportunidad de adaptarnos y mantener nuestro estilo de vida. Por tanto, en este punto, deducir lo que sois, los principales defensores de nuestro estilo de vida. Nada más y nada menos. Por tanto, seguir creciendo, seguir superando límites y ayudadnos. Enhorabuena a todos, muchísimo éxito y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, a ti y al Ayuntamiento de Gijón, por el continuo apoyo que prestáis al campus y a la universidad también. Y, bueno, ahora ya es el protagonista principal, ¿no?, el jefe, Juan Carlos, que os va a dirigir unas palabras. El director. Autoridades, titulados y tituladas y sus familias y amigos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta entrega de diplomas. Empezando por la Cámara de Comercio, por la inestimable ayuda que nos presta. El personal de Administración y Servicios de la Universidad. El equipo de dirección de la escuela. El servicio de medios audiovisuales de la Universidad de Oviedo. Y los alumnos que están colaborando voluntariamente en la organización y desarrollo de esta ceremonia. Permítame, en primer lugar, presentar a las personas que están en este escenario y que tan solo son la punta del iceberg, de la enorme maquinaria que hay que poner en marcha para llegar a este punto, para sacar a los titulados de nuestra escuela. Tenemos a mi espalda el equipo directivo de la escuela. Empezando por vuestra izquierda, a Isabel, la secretaria académica de la escuela, a Julio, subdirector de Planificación Económica, Inés, subdirectora de Estudiantes, Susana, subdirectora de Calidad, Linera, subdirector de Ordenación Académica, Masilve, la secretaria de Dirección, una de las personas que más ha trabajado en la preparación de este acto, y la administradora del campus, Mónica Eres. A su espalda, los coordinadores del máster en Ingeniería Informática, en Ingeniería Industrial y en Ingeniería de Telecomunicación, respectivamente, Rubén, Inés y Rafael. En el otro extremo del escenario, tenemos a los decanos y representantes de los colegios profesionales. Enrique Pérez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Esteban Fernández Rico, decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Aurora Barrero, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática, José Fanjul, decano del Colegio de Ingenieros en Informática, David Escuder, delegado territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y Julia Bello, presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación. Y detrás de ellos, a nuestra compañera Almudena, ayudando en la logística de este acto. Quiero empezar mi discurso propiamente dicho agradeciendo al rector su presencia y también los pasos que se han dado en favor de esta escuela y, por tanto, de la universidad en su conjunto. Hoy tenemos entre nosotros por primera vez a los coordinadores de los másteres, lo que pone punto y final a una injusticia manifiesta que este centro ha padecido durante varios años. Otro de los logros de los últimos meses ha sido la incorporación de la escuela en el Consejo de Gobierno de la Universidad, el máximo órgano de gobierno de la institución académica, una presencia que, sin nos había vetado con anterioridad, a pesar de ser el mayor centro de la Universidad de Oviedo. Por otra parte, el grado de Ingeniería de Organización Industrial ha comenzado a caminar. Actualmente se está discutiendo el plan de estudios y esperamos que pronto vea la luz. Un grado bueno para Asturias y para la industria asturiana. Y viable, porque ya tenemos los principales recursos necesarios para que comience a funcionar. Un grado que ya debía haber estado cuando comenzaron los estudios del proceso de Bolonia, al igual que en otros centros de España similares al nuestro, al que no renunciamos y que llega antes de que pase el tren de esta oportunidad. También agradecemos al rector que el presupuesto del centro haya aumentado este año. Sigue siendo un presupuesto insuficiente para nuestro volumen de personal y de alumnado, pero es justo reconocer que ha aumentado y manifestar que esperamos que mantenga esta evolución en los próximos ejercicios. También queremos reconocer el esfuerzo para que el itinerario bilingüe de tecnologías industriales pase a la modalidad que permite cursarlo íntegramente en nuestra escuela. Quiero agradecer a sí mismo al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Gijón el apoyo que siempre han ofrecido a nuestra escuela. Nos sentimos queridos por ambas administraciones y esperamos seguir estrechando lazos con nuevas colaboraciones. Pero dicho todo esto, no debemos, no estamos ni debemos estar contentos ni conformes. El descontento es la primera necesidad para el progreso, dijo Edison, y la Escuela Politécnica de Ingeniería quiere y aspira a progresar. Nunca hemos estado tan cerca de ver la residencia, la residencia universitaria. Esperamos que vea pronto la luz y solicitamos la colaboración de todo este entramado institucional para allanar el camino. Aspiramos también a ver a todas las titulaciones en bilingüe. Ya tenemos cinco grados, solo faltan dos. Esperemos que Telecomunicación e Informática tenga sus itinerarios bilingües pronto y estamos dispuestos a poner de nuestra parte para que sea de la forma más viable. Los hechos nos avalan en este sentido. Aspiramos también a lograr un apoyo decidido a la innovación en la enseñanza universitaria. Los recursos que se necesitan no son desproporcionados. Esto no es cuestión de grandes números, pero hasta que no se pongan unos incentivos mínimos no se logrará. Los recursos más costosos, que son las personas, ya los tenemos. Y créanme si digo que tenemos las suficientes esperando tan solo un pequeño apoyo para desencadenar cambios de calado. Los incentivos han funcionado muy bien en el ámbito investigador, incluso demasiado bien. Lo que ha dejado sin interés son otros ámbitos de trabajo de la universidad. Queremos también no perder el hilo de las titulaciones que van a marcar el futuro. Es esta una apuesta de todos como sociedad. Nos guste o no, en el mundo actual, en el ámbito técnico, vivimos en cambios constantes. Somos una universidad más que razonable para una sociedad como la asturiana. No nos podemos subir a todos los trenes, pero algunos, lo dije antes, no los podemos perder. Están apareciendo nuevas ingenierías, como la biomédica, que todo indica que van para largo. Y tenemos que estar ahí. No hablo de nada que no hubiera pasado antes. La misma ingeniería informática apenas existía en España cuando yo mismo era estudiante universitario. Hoy en día es uno de los sectores más pujantes en Asturias. Justamente este curso se cumple en 25 años de la titulación de Ingeniería Informática a nuestra escuela, en Asturias. Hubiera sido posible el gran desarrollo del sector en Asturias si no hubiera los profesionales adecuados. Creo que no. A veces hay que apostar y asumir los riesgos. También quiero decir que estamos fuertemente implicados en dos títulos propios que esperamos que vean la luz para el próximo curso. El máster en Consultoría y Dirección de Proyectos Industria 4.0 y el título de experto en Startups Mía del Conocimiento. Son ejemplos de nuestro afán de progreso y de implicación de esta escuela con su entorno. Pero si hay alguien importante aquí, hoy son nuestros titulados. Quiero tener en primer lugar unas palabras para los padres, abuelos, amigos o quienes quiera que les habéis apoyado para llegar hasta aquí. Bien hecho. Estoy seguro de que vuestra satisfacción es hoy plena, mayor incluso que la de los propios titulados, porque las cosas grandes no se ven bien si se está demasiado cerca. Tengo que resaltar que es la primera vez que tenemos una entrega con todas las titulaciones derivadas del proceso de Bolonia, grados y másteres. La primera promoción del máster en Ingeniería Industrial y también del máster en Ingeniería de Telecomunicación, que se añade a la del máster en Ingeniería Informática y que conforman nuestros agresados de máster. Estudiantes que han escalado un peldaño más en su nivel educativo, tanto en España como en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, y a los que animo a alcanzar la cumbre universitaria realizando el doctorado ahora o en el futuro. Las personas que recibís hoy el diploma habéis tomado hace unos años una de las decisiones más importantes de vuestra vida, la de escoger la titulación. Ahora os toca otra, buscar trabajo. ¿Qué busca una empresa en vosotros? No busca experiencia, claro está. Busca una titulación, y eso ya lo tenéis. Muchas veces veréis que no les importa siquiera mucho el detalle de vuestro grado, pero quiere que lo tengáis. Buscan idiomas en muchos casos. Afortunadamente, hoy tenemos más medios que nunca para aprenderlos. Pero por encima de todo buscan personas. Esa es la verdadera clave. Con titulación y con idiomas hay muchas personas. La verdadera diferencia está en nosotros mismos, en cada uno de vosotros. Este mismo evento que organizamos hoy es posible gracias a las personas. Hoy, por ejemplo, tenemos alumnos colaborando en el control de la proyección, en el vino español que se servirá al final. Si tuviéramos una empresa y tuviéramos que contratar a alguien, ¿no creen que sería bueno empezar por los alumnos que hoy mismo están aquí trabajando para que otros puedan disfrutar en sus asientos? ¿No creen que esos alumnos ya dan muestras de alguna de las características que unánimemente consideramos deseables en las personas de nuestra sociedad? Para mí estos alumnos ya no son iguales al resto. Que aparezca el trabajo de nuestros sueños no es cuestión de suerte. Primero hay que soñar. Hay que saber a dónde se quiere ir. Es difícil saber dónde hay que situar el listón, pero anticipo que si situarlo a un nivel inalcanzable es fuente de sufrimiento, situarlo a un nivel demasiado bajo es fuente de insatisfacción con la vida misma. El afán de superación es consustancial al ser humano. Somos lo que son nuestros proyectos. Después hay que dedicarse a hacer realidad el sueño. Hasta aquí todo estaba claramente determinado. Si uno soñó con ser ingeniero, estaba claro lo que tenía que hacer para llegar a obtener la titulación. Podría haber muchas penalidades, pero el camino estaba trazado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer si uno quiere trabajar en la empresa de sus sueños? ¿Y si quiere crear? Yo no tengo la receta, claro está. Pues esto está sujeto a circunstancias de las que en realidad solamente podemos controlar una parte. Pero sí conozco algunos ingredientes. Lo que puedo afirmar desde la posición de haber visto muchos alumnos que han llegado a trabajar en la empresa de sus sueños es que tenían algo en común. Sembraron. No se quedaron inmóviles y paralizados por la incertidumbre. Quedaron el marco propicio para que las oportunidades aparecieran, a veces de forma consciente y a veces de forma intuitiva. Hay que tener experiencias para que aparezcan oportunidades. Steve Jobs, por ejemplo, en su celebérrimo discurso en la graduación de la Universidad de Stanford de 2005, mencionó la importancia que había tenido un curso que había recibido no en Stanford, de la que fue alumno, sino en una universidad más humilde. Un curso aparentemente intrascendente sobre tipos de letra. Importancia que sólo comprendió años después. Por último, antes que profesionales, insisto, debéis ser personas. Vosotros sois un sector privilegiado de la población y con una capacidad de influencia mucho mayor de lo que podáis imaginar. Por ello quiero finalizar con unas palabras tanto para vosotros como para nosotros. Palabras de Abelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014. Vivimos unos tiempos dominados por una economía a veces deshumanizadora. No podemos olvidar que el objetivo de la universidad y los centros públicos de investigación no es solamente formar buenos técnicos preparados para triunfar en el campo profesional. Lo que deseamos y pretendemos es que nuestros jóvenes alcancen una formación integral como seres humanos libres y conscientes de su responsabilidad social. Personas convencidas de que el fin último es conseguir una sociedad más justa y de que hemos heredado nuestro planeta como un préstamo que debemos transmitir a las futuras generaciones en las mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que proyectos no te faltan. Esperemos que haya también la posibilidad de poder llevarlos a cabo. A continuación interviene doña Cristina Valdés Rodríguez, que es la directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias. Señor rector, señor director de la Escuela Politécnica de Ingeniería, señor presidente, señor gerente de Impulsa, profesoras y profesores, queridos estudiantes, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, le doy las gracias muy sinceramente tanto al rector de la Universidad Oviedo como al director de la Escuela Politécnica de Ingeniería y a su equipo por su invitación a este acto. Ya saben que cuentan con todo mi apoyo como universitaria y miembro de esta universidad que sigo siendo. Y muy especialmente en todas las actividades que tienen relación con los estudiantes, que son, al fin y al cabo, los que dan sentido a nuestro quehacer diario desde las diversas responsabilidades que cada uno asumimos. Por ello, quiero dar la enhorbuena a todas y a todos los que celebráis hoy la finalización de unos estudios y la obtención de algunos de esos títulos oficiales de grado, máster o ingenierías impartidos en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Y, como no, también a las personas que habéis merecido algunos de los premios y reconocimientos. Desde luego hago esta felicitación en nombre mío y en nombre del consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Es verdaderamente una celebración vuestra, una celebración a la que acudimos, los demás acudimos, como meros invitados para ser copartícipes de los logros obtenidos, logros que debéis compartir, que estoy segura que ya estáis compartiendo, con vuestras familias, con las personas más cercanas a vosotros y, desde luego, con todo el profesorado de la Escuela. A los docentes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón quiero felicitar en segundo lugar. Quiero felicitarles por el excelente trabajo realizado, porque sé que pocas veces este es reconocido. Las largas horas preparando materiales, elaborando tediosas guías docentes, pensando siempre en el aprendizaje del alumnado, la investigación cada vez más exigente, para que el conocimiento desarrollado por el personal docente e investigador llegue en su primera fase a los estudiantes. Docencia es un término derivado del latín docens docentis, participio de docere, que significa enseñar, hacer que alguien aprenda, procedente del término decet, raíz de palabras como decente. Es decir, que las etimologías del término docente nos revelan que este o esta, los docentes, se encargan de hacer que alguien sea decente, conveniente o apropiado, que realicen cosas apropiadas. De este breve ejercicio, permítanme de ingeniería morfológica y semántica, podemos afirmar que os han enseñado principios, procedimientos, técnicas y actitudes que os hacen ser, desde luego, personas decentes, que se comportan de modo conveniente y que son capaces de discernir lo que es apropiado de lo que no lo es. Y yo, sinceramente, espero que lo hayáis aprendido bien. La universidad ha de pasar por vosotros y no únicamente vosotros por la universidad, que son dos cosas diferentes. Las herramientas que habéis adquirido no tienen solo una finalidad de uso técnico, sino que son herramientas, instrumentos para el desarrollo de las sociedades. Desde el pensamiento, desde la creatividad, desde el tesón, se pueden construir máquinas, utensilios y mecanismos, pero sobre todo se deben modelar personas, personas con capacidad de servicio a los demás. Y yo estoy convencida de que en nuestra universidad y en esta escuela, el prestigio alcanzado no se mide, no se ha de medir únicamente por medio de indicadores, de productividad o de rendimiento, sin más, sino en términos reales de enseñanza y aprendizaje. Porque si se ha enseñado bien y si se ha aprendido bien, esto significa que se ha generado y se ha transmitido conocimiento. Conocimiento a través de la investigación y de la innovación, siempre encaminadas a la transformación. Por eso vuelvo, regreso al principio de mi intervención. El sentimiento de que es muy importante, muy importante, celebrar. Celebrar con las tituladas y con los titulados de este centro, con sus docentes, con sus familias. Celebrar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en sentido amplio e integral, que revertirá con total seguridad a la sociedad local o global. Os deseo, por tanto, la mejor de las suertes. Que la humildad, la prudencia y la constancia guíen vuestros caminos futuros, sabiendo leer entre las líneas de la vida. Sed atrevidos, sed arriesgados y mantened la sensibilidad para realizar las cosas serias, muy serias, a las que estáis encaminados. Y voy a finalizar con un regalo literario, como no podía ser de otra forma, citando a la autora británica Jane Austen, cuyo fallecimiento celebramos este año su bicentenario. Las tonterías dejan de serlo cuando son realizadas de forma atrevida por gente con sensibilidad. Muchas gracias y felicidades a todos. Bueno, pues, Cristina, como siempre, también muchísimas gracias por traernos la sensibilidad del Principado de Asturias, pero sobre todo por traernos la sensibilidad de las humanidades a esta sala llena de un mundo tecnológico, yo diría, que es el que inunda esta sala. A continuación, vamos a hacer un intermedio musical. Son muchas las actividades que organiza la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Hoy por la mañana estuvimos en un cross, ya es la novena edición. Bueno, desafortunadamente, algunos no pudimos intentar correrlo, pero podemos hablar de Moto Student, de Formula Student, del Día de la Mujer Ingeniera, del Ingeniero del Año, y podría seguir y seguir, ¿no? Pero hay otra actividad que es la que vamos a presentar ahora, que es la presentación de la orquesta LORC at EPI, que es una orquesta, una orquesta de portátiles, el nombre de la orquesta de portátiles de la Universidad de Oviedo, que pronto seguramente competirá con la orquesta que acabamos de crear en la Universidad de Oviedo, o mejor, trabajarán juntas. Una agrupación que nace en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón en el verano de 2015, a imagen de otras iniciativas similares surgidas en prestigiosas universidades norteamericanas, como Princeton o Stanford. El objetivo principal de una orquesta de portátiles es la creación, producción e interpretación de obras sonoras empleando medios informáticos para la generación de sonido, tales como ordenadores portátiles, tablets, smartphones y otros medios creados por sus participantes. Pero, más allá de esto, estas orquestas son entornos de vanguardia que ofrecen propuestas innovadoras en los ámbitos artístico, educativo, tecnológico y social. Además, establecen con frecuencia relaciones con el entorno productivo circundante, ya que son una inegotable fuente de ideas para nuevos desarrollos tecnológicos con los que experimentar sus actuaciones. Los integrantes de Lord at Epi, que se denominan a sí mismos los laptopers y que poseen perfiles académicos y profesionales muy diferentes, emplean sus ordenadores portátiles como instrumentos musicales para introducirse en el mundo de la experimentación sonora contemporánea, siendo al mismo tiempo compositores de sus propias obras mediante procesos colaborativos de trabajo. De este modo, se configura un espacio de alta creatividad donde se exploran las nuevas relaciones entre arte y tecnología, estableciendo un rico entorno de trabajo interdisciplinar muy enriquecedor para nuestros universitarios. Hoy, la Orquesta de Portátiles de la Universidad de Oviedo, integrada por Marta Rodríguez, Begoña Muñoz, Javier Cifuentes, Luis Miguel Cantalejo y Daniel Hernández, que será dirigida por su coordinador, el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería, Javier Suárez Quirós, va a interpretar la obra titulada Convergencia-Divergencia. Se trata de un homenaje sonoro a nuestro pasado musical que será acompañado por una proyección visual creada para esta ocasión por la artista Begoña Muñoz. Espero que disfrutemos todos de esta actuación y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra actuación. Gracias por vuestra actuación. Vamos a continuación a lo que todos estamos esperando, que es el acto de entrega de diplomas de los diferentes grados y máster. Y para ello me gustaría dar la palabra a la secretaria académica de la Escuela Isabel Iglesias Santamarina. Gracias, Isabel. Autoridades, profesores, nuevos titulados, familiares y amigos, buenas tardes a todos. Bueno, a continuación se va a hacer la entrega de los diplomas académicos a la promoción 2016 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. En esta promoción han finalizado sus estudios un total de 738 alumnos, distribuidos en diferentes titulaciones, tal como sigue. En el grado en Ingeniería Eléctrica han finalizado sus estudios 19 alumnos. En el grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática lo han hecho 33. En el grado en Ingeniería Informática en Tecnología de la Información, 13. En el grado en Ingeniería Mecánica han finalizado sus estudios 93. En el grado en Ingeniería Química Industrial lo han hecho 21. En el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 49. En el grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 48. En el máster en Ingeniería Informática, 6 alumnos han finalizado sus estudios. En el máster en Ingeniería Industrial, 65. En el máster en Ingeniería en Telecomunicación, 8. En Ingeniería Industrial, 96. En Ingeniería Informática, 16. En Ingeniería de Telecomunicaciones, 16. En Ingeniería Técnica Industrial lo han hecho 127. En Ingeniería Técnica en Informática, 85. Y, por último, en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad telemática, lo han hecho 36 alumnos. Bien, por favor, don Enrique Pérez Rodríguez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, pase a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas de Ingeniería Técnica Industrial y de los grados en Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y Química Industrial. Bueno, en primer lugar va a recoger su diploma Cristina Amigo Abad. A continuación, Verónica Cantelli-Iglesias. Aplausos Ángel Evia Álvarez. Aplausos Miguel Huerta Fernández. Aplausos Alejandro Blanco González. Aplausos Daniel Del Rivero Peña. Aplausos 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 Javier Fernández Fernández Víctor García Suárez, que además recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería Eléctrica. Jorge Manuel Labra del Corro, Javier López González. Borja Martínez Fernández. Cristina Palacio Magdaleno. Ana Rodríguez Álvarez. Moisés Rodríguez García. Miguel Fernández Pérez, que también recoge el diploma Fundación José Riera del grado en Ingeniería Eléctrica, otorgado por el Ayuntamiento de Gijón. Ana González Muñiz. También recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. Juan López González. Alberto Miguel Pérez. Sofía Parrondo García. Álvaro Ponte Blanco. Álvaro Ponte Blanco. Arianna Blanco. Adriana Escatigna-García. Aplausos. Aplausos. que también recoge el diploma Fundación José Riera del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, otorgado por el Ayuntamiento de Gizmón. Alejo Alperi Suárez. Alejandro Álvarez Rodríguez. Pablo Arguelles González. Cobadonga Bayón Cuelli. Isabel Chong Cheung. Carmen Cuervo Blanco. Mariel Díaz Castro. Gloria Fernández Arcilla. Cristina Fernández Fernández. Efraín Fernández Fernández. María Fernández Montiel. Alejandro Fernández Ribeiro. Alejandro Fernández Ribeiro. Sara Fernández Rodríguez. Gracias. Gracias. Pablo Fidalgo Fernández Andrés Flores Herrero José Ramón Flores Cordiz Daniel Ramón Galán Rivera Martín García Hernández Mario Udín Suárez Alejandro Gutiérrez Álvarez También recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería Mecánica Jorge Hernández Amara Iván Iglesias Sainz Núria López Vázquez Javier Martínez Cardín Pablo Pérez Camporro Cristian Pérez Fernández Raquel Pérez Morales Pablo Pérez Rodríguez César Ignacio Rodríguez Navia Fernández Sergio Rubínez Saldaña Alberto Saez Fernández Sergio Suárez Rodríguez Sergio Suárez Rodríguez Mario Peña López Mario Peña López Que también recoge el diploma de la Fundación José Viera del grado en Ingeniería Mecánica del grado en Ingeniería Mecánica Raquel Fernández Fernández Verónica Pandal Blanco Verónica Pandal Blanco Luz Pérez Álvarez Cristina Pérez Mata que también recoge el diploma que también recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería Química Industrial Clara Sánchez Rueda Clara Sánchez Rueda Sara Terron Gómez Ainhoa Zamora Araujo Miquel Zúñiga Guruchaga Miquel Zúñiga Guruchaga que recoge el diploma Fundación José Riera del grado en Ingeniería Química Industrial otorgado por el Ayuntamiento de Gijón Don José Esteban Fernández Rico Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales pase a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas de Ingeniería Industrial del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y del Máster en Ingeniería Industrial Francisco Barbón Alonso Juan José C. Fernández Juan José C. Fernández Juan José C. Fernández Rubén Cristóbal Caso Rubén Cristóbal Caso Cristina de la Torre Fernández César Menéndez Ortego Javier Rodríguez Rubio Daniel Rodríguez Rubio Noelia Suárez Álvarez Lucía Suárez Saro García Navarro Andrea Álvarez Cobo Adolfo Álvarez Sánchez José Manuel Amieva Yabona Coral Bautista González Montserrat Caso Fernández Javier De Arquer Rilo También recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Cristina Díaz Muñiz Adriana Eres Castellanos Santiago Fernández Menéndez Rafael Galván Serrano Javier García Álvarez Astor García Mor Rubén García Gutiérrez Miguel Ángel García Martínez Pablo Gómez Escalante Pablo Gómez Escalante Sofía Martínez García Sofía Martínez García Alba Rodríguez Moreno Santiago Rodríguez Suárez Santiago Rodríguez Suárez Sergio Roldán Joglar Sergio Roldán Joglar Emilio Tereñez Castelao Emilio Tereñez Castelao Fernando Torrejón Calvo Fernando Torrejón Calvo Fernando Torrejón Calvo Javier De La Llana Pablos También recoge el diploma Fundación José Riera del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales que otorga el Ayuntamiento de Japón Omar Alcalá Rodríguez Omar Alcalá Rodríguez Miguel Alfonso Pablos Adrián Coca Bedoya Adrián Coca Bedoya que también recoge el diploma al mejor expediente al Máster en Ingeniería Industrial Raúl De La Mata Ayer Raúl De La Mata Ayer Raúl De La Mata Ayer Rocío Díaz Ruiz Mariela Fernández Martínez Breso Fernández Ovejero Fernando González Hernández Fernando González Hernández Gonzalo González Mielo Gonzalo González Mielo Isabel López Cuevas Isabel López Cuevas Luis Manuel Pérez Castrillón Jaime Rubio Salmerón Javier Villar Roces Javier Villar Roces Carlos Marqués Miguelez Recoge el diploma de la Fundación Serriera del Máster en Ingeniería Industrial Otorgado por el Ayuntamiento de Gijón Doña Aurora Barredo López, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática, pase a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas de Ingeniería Técnica en Informática, y del Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Nuria Acebal del Río Cristina Álvarez González Estor Arroyo Santiago Laura Colado Junquera Ana Isabel López Huelga Virginia Pérez Pérez Marta María Prieto Pérez Carmen Laudelina Reguera López Carmen Laudelina Reguera López Luis Bustamante Arias Luis Bustamante Arias Laura Fernández Díaz que también recoge el diploma al mejor expediente del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Iván García González Iván García González Alejandro Monvaldés Alejandro Monvaldés Alejandro Monvaldés . Guillermo Suárez Monjardín . Cristina Almaraz López recoge el diploma Fundación José Riera del grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Se otorga el Ayuntamiento de Pijón. Don José García Fanjul, decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, pase a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas del Máster en Ingeniería Informática. Antonio Muñiz Vega. Pablo Villavoy García. Diego Sánchez Rodríguez, que también recoge el diploma al mejor expediente al Máster en Ingeniería Informática. Francisco Javier de la Calle Herrero recoge el diploma de la Fundación José Riera del Máster en Ingeniería Informática. Don David Escuder García, delegado territorial en Asturias del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, pasa a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas del grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Paz Alonso Arias. Paz Alonso Arias. Juan Carlos Fernández González. Omar Fernández Robledo. José Manuel Gallego Más. Miguel García Collar. Santiago García Fernández. Daniel García Fernández. Cristina García. Cristina García García. Martín González Antuña. Martín González Antuña. Martín González Antuña. Miriam García Fernández González. Miriam Garrido Álvarez. Leticia González Rodríguez. Gracias. Beatriz Menéndez Menéndez Esther Montes Suárez Carla Morán Guizán Pablo Rubio González, que también recoge el diploma al mejor expediente del grado en Ingeniería, Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Aitor del Rivero Cortázar recoge el diploma de la Fundación José Riera del grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Don Julio Helio Abello Fernández, presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación en Asturias, pasa a la mesa presidencial para hacer entrega de los diplomas de Ingeniería de Telecomunicación y del máster en Ingeniería de Telecomunicación. Hugo Alonso Cotu Cristina Ardisana Molleda Borja Rodríguez López José Alejandro Suárez Valdés Guillermo Álvarez Narciández María García Fernández, que también recoge el diploma al mejor expediente del máster en Ingeniería de Telecomunicaciones. Y para finalizar, Óscar Seijo Gómez, que recoge el diploma de la Fundación José Riera del máster en Ingeniería de Telecomunicación. Te toca la invitación de la Fundación José Riera del máster en Ingeniería de Telecomunicación. Bueno, enhorabuena a todos. Gracias. 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 Muchas gracias, Isabel. Ya todos tenéis vuestro diploma. Vamos ahora a entregar diplomas al personal del centro que llevan 25 años, pronto lo llevaréis vosotros, 25 años en la escuela. Y estas personas son, en primer lugar, Raquel Cortina Parajón. ¡Aplausos! 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 Ahora, Isabel, Iglesia de Santa Marina. Gracias. Francisco José Suárez Alonso. Gracias. 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 Yo creo que la universidad puede ofreceros a algunos de vosotros un vínculo permanente. Estamos en una etapa de rejuvenecimiento, aunque no tenemos mucho dinero para pagar a la gente, pero tenemos expectativas porque estamos en un relevo generacional. Y esa es una buena oportunidad para algunos de vosotros. Gracias. Al mismo tiempo, yo quiero agradeceros aquí que hayáis elegido la Universidad de Oviedo. Algunos, no sé si vinisteis casi obligados, pero que hayáis elegido la Universidad de Oviedo y, en concreto, que hayáis elegido una escuela muy potente, como habéis podido comprobar, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, para cursar vuestros estudios. Y yo quiero también felicitar, como lo han hecho otros, a todos los que han permitido que hoy tengamos una nueva promoción de graduados y graduadas másteres por la Universidad de Oviedo. Y aquí incluyo a las empresas e instituciones que forman parte de la sociedad de partners, al Ayuntamiento de Gijón, que tanto apoya al campus, y a la universidad, todo su personal. Hoy hemos presentado un programa de captación de talento, seguro que lo escuchasteis en los medios, de la empresa multinacional Asalta, ubicada en Asturias. Y yo creo que esta ubicación es debida, en buena parte, a la formación que encuentran en los egresados y egresadas de la Universidad de Oviedo. Lo mismo ocurre, y esto seguro que os coge mucho más de cerca, con ArcelorMittal, con una plantilla de investigadores que supera las 100 personas jóvenes en su departamento de investigación y que son casi 100% asturianos. Hay muchas otras empresas, muchas de ellas que conocéis porque las visitáis frecuentemente, ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón y en el entorno de la Milla del Conocimiento. Yo creo que en esa línea es donde debemos profundizar todos y Juan Carlos nos decía todos sus planes y todas sus ideas de evolución de las titulaciones y cómo debemos profundizar en ello. Y creo que ese es el camino. Acabamos de celebrar esa ceremonia de entrega de diplomas, que para muchos de vosotros es la primera vez, aunque alguno ha pasado varias veces, en este Palacio de Congresos, que es el recinto ferial Luis Adaro. Me gustaría de este ilustre personaje, que se ha dicho con razón que fue un hombre dotado de alta capacidad de iniciativa y una gran claridad de ideas, dando su vida a la explotación del carbón asturiano y a su utilización metalúrgica. Muchos e importantes son los antecedentes sobre la vida de Adaro, que se pueden resumir en la laudatoria inscripción sobre la piedra de su monumento, conocido como la Carbonera, en el Parque de Sama de Langreo, que dice, varón justificado, ingeniero eminente, geólogo esclarecido, impulsó con su dirección y fomentó con su consejo el desarrollo industrial de Asturias. Es mi deseo que este rótulo, este rótulo epigráfico, os sirva como estímulo para que desde ahora vayáis contribuyendo también al desarrollo industrial de Asturias. Gracias. Os felicito de nuevo a los graduados y graduadas y también muy especialmente a las familias, ya se ha dicho, incluyendo a la mía, que está por ahí. Pero también felicito a vuestros profesores y profesoras y quiero recordar a uno de ellos que hoy se encuentra pasando una situación difícil, que es José Huidobro. Algunos de vosotros igual os dio clase, está en este momento en el hospital y le deseamos una pronta recuperación. Y a todo el personal de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón que, con su trabajo, permite que hoy tengamos nuevas promociones, cada vez mejores, yo diría, de ingenieros. Muchísimas gracias a todos y muchísima suerte en todo lo que tenéis por delante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. El acto ha terminado. Creo que hay algo después, ¿no? Seguimos fuera, sí. Hasta ahora. Gracias.